Palencia tiene que sacar provecho de aquellas figuras que situaron la provincia en boca de todos. Una de esas figuras que hizo historia palentina fue Jorge Manrique, figura literaria por excelencia y paredeño de nacimiento. Ahora se busca forzar la justicia con la figura a través de un premio internacional de poesía. Hoy se ha entregado el primero de esos galardones, el primer paso está dado. Quizás en años posteriores, en torno a esta entrega, se puedan desarrollar unas jornadas poéticas, quizás llevar el protagonismo a su localidad de origen, a Paredes de Nava, para que la provincia pudiera durante unos días ser una auténtica atracción para los amantes del género. De momento nos quedamos con las palabras de la primera premiada que comparte con el poeta un amor profundo hacia la escritura. Y mucho tiempo en decidirme a mostrar lo que yo escribía. Mucho tiempo. He estado rompiendo papeles mucho, mucho tiempo, tirándolos a la papelera. Ahí eran unas cuantas papeleras. Y ya cuando, en fin, ya vi que por parte de los compañeros y por parte de un foro al que pertenezco, Ultraversal, ya se me daba como un poco de paso, un poco de luz. Pues entonces ya empecé a pensar que, bueno, que no me estaba equivocando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 22 de enero. La Policía Nacional investiga el robo de 27 endoscopios en el Hospital Río Carrión de Palencia. Según las primeras investigaciones, el robo lo cometieron varias personas. La policía ya ha tomado huellas y analiza los vídeos de las cámaras de seguridad. El material robado está valorado en unos 400.000 euros y pudieron transportarlo en mochilas tras forzar las cerraduras. Esta mañana han tenido que suspenderse alrededor de 30 pruebas. Mañana el servicio funcionará con total normalidad. Los sindicatos de educación de Palencia denuncian la falta de profesorado en los centros educativos de la provincia. Para un funcionamiento normal calculan que sería necesario crear al menos 36 plazas. Sin embargo, la Consejería de Educación ha concedido tan solo cuatro. Les hablaremos de desarrollo sostenible aplicado a las obras de arte. La Basílica de Santa María la Mayor en Roma luce como nunca gracias al último proyecto de la Fundación Endesa. Una iluminación que conjuga el respeto a la obra artística y el ahorro sostenible. En el tiempo para el deporte repasaremos el último partido del Chocolate Estrapa-Palencia. Perdió el pasado viernes ante Tao Castelló su tercer encuentro consecutivo. Pero también hablaremos de fútbol, hablaremos del Palencia-Cristo Atlético y del Becerril, que tuvo un partido con muchísima polémica. Porque rara vez un partido que termina cero a cero da tanto que hablar. Ese es el choque de la polémica. Cuco que tuvo que volver al hospital para ser operado de un pómulo que se rompió y le pitaron falta a él. Y también otra jugada polémica que también analizaremos en el tiempo para el deporte. Les ampliamos con detalle la que ha sido la noticia de este fin de semana. Les hablamos del robo en el servicio de endoscopias del Hospital Río Carrión. La Junta trabaja en devolver la normalidad al servicio. Se espera conseguirlo mañana mismo después de que este fin de semana robaran en el Hospital de Palencia 27 endoscopios. La policía investiga lo ocurrido, pero las cámaras de seguridad habrían revelado que fueron varios los autores que se llevaron el material en mochilas y bolsas a las 4 de la tarde del sábado. El botín, unos 400.000 euros. La Policía Nacional, tras tomar las huellas, recoger las pruebas en el lugar de los hechos y analizar los vídeos de las cámaras de seguridad, investiga lo ocurrido. Serían varios individuos los que habrían forzado las puertas y se habrían llevado en mochilas y bolsas de la octava planta hasta 27 endoscopios valorados en 400.000 euros. La llegada de nuevos aparatos permitirá a partir de mañana trabajar con normalidad, pero esta mañana se han suspendido unas 30 pruebas. Esta mañana ha habido que suspenderlo y ya se ha comunicado a todos los afectados y desde esta mañana que ya estamos reponiendo algunos equipos a través de algunas casas comerciales, pues estamos estudiando cómo queda el servicio a partir de los días venideros. No es el primer robo de estas características que se produce en Castilla y León. Se han dado casos similares en los hospitales de Salamanca y Burgos, pero también en Valencia o Aragón. Se desconoce si pueden estar relacionados entre sí o si detrás hay una banda organizada de reventa de material sanitario. Todo tiene su serie, está identificado y entonces venderlo en España sería complicado, porque si tú luego necesitas reparar ese equipo, las casas van a saber que es un material que ha sido robado, pero ya si sale fuera de España... La Junta revisará los sistemas de seguridad y los mejorará si es preciso. Lo que vamos a hacer es estudiar, a ver qué seguridad adicional hemos de instaurar para que esto no vuelva a suceder. Los afectados ya han sido avisados. Se espera volver a la normalidad cuanto antes. Y de sanidad seguimos hablando. Miles de personas se han sumado el sábado en Valladolid a la manifestación para recuperar, eso es lo que piden, la sanidad pública de calidad, así como rechazar los recortes en personal y en los recursos. Bajo el lema, nos duele, la sanidad fueron muchos los palentinos que acudieron a la convocatoria, en total 11 autobuses. Entre ellos, las plataformas en defensa de la sanidad pública de Guardo, Aguilar y Palencia. Para todos ellos la manifestación fue todo un éxito, al igual que para el sindicato CESIF que insta a la Junta a terminar de una vez por todas con los recortes. Para conseguir recuperar un sistema sanitario público tal como era hace unos años, no estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo recuperar lo que había y que no se siga deteriorando y por supuesto dejar muy claro que esto no es un cohete de un cumpleaños, esto es la expresión de un movimiento fuerte que se está construyendo y que si no se atiende en sus demandas se construirá cada día con más potencialidad. Los sindicatos han hecho balance de la reunión mantenida con la administración educativa. Según estas organizaciones, hacen falta más docentes en el medio rural y critican que las instituciones digan luchar contra la despoblación rural mientras que en ese ámbito no se hace nada, es el más afectado por las plazas que van a desaparecer. También protestan por la desidia con la atención a la diversidad y el bilingüismo. Perplejidad. Así definen los sindicatos de la educación sus impresiones tras la reunión mantenida con la administración para modificar las plantillas jurídicas. Es decir, el número oficial de profesores que la Junta destina a cada centro. Se han solicitado, tras este estudio exhaustivo, 36 plazas. Únicamente hemos conseguido cuatro plazas. Risorio. Pero además, el resultado final muestra que habrá nueve plazas menos de docentes en toda la provincia. Siete de ellas en el medio rural. Denuncian que la Junta está vendiendo humo con su plan contra la despoblación mientras da la espalda a la zona rural. Ha habido una clara apuesta por la capital, por la atomización de la matrícula en la capital de provincia y la supresión y amortización de puestos en la zona rural. También lamentan que sigan sin crearse plazas de atención a la diversidad, ni siquiera con el segundo plan aprobado desde junio. Hay una desatención del alumnado que más lo necesita y que muchas veces las familias, por falta de recursos públicos, obliga a hacer un gasto en gabinetes y servicios de atención privados para dar atención a las necesidades de sus hijos. A estas reivindicaciones se unen las protestas por un modelo de bilingüismo que, según estas organizaciones, aún está por definir y se quiere conseguir a coste cero, sin invertir en recursos humanos ni formación del profesorado. La gestión del Ayuntamiento de Lantadilla sigue siendo una incógnita a día de hoy tras la renuncia en bloque de todos los corporativos. Recordamos que el pasado viernes se produjo una dimisión en bloque de todos los grupos por desavenencias con la Secretaría Municipal. Ahora la Diputación Provincial ha iniciado el procedimiento para establecer una gestora que se haga cargo de los asuntos del consistorio. Remitir esa dimisión a la Junta Electoral, que tiene que aceptar esa renuncia por parte de la corporación. En su caso, si hay suplentes que acepten, se nombraría a los suplentes y en el caso de que no haya suplentes, se remite a los partidos políticos para que designen personas. Llegan una propuesta de gestora a la Diputación Provincial precisamente para que nombra y constituye esa gestora. Es el procedimiento legal establecido y es lo que haremos, tramitar el procedimiento. Era una deuda de Palencia con el poeta Jorge Manrique poner su nombre a un galardón de relevancia, como lo fue su obra. Hoy, en la Diputación Palentina, se ha entregado el primer premio internacional de poesía Jorge Manrique. Lo ha recogido de manos del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Mercedes Carrión Masip. Su nombre, el de Mercedes Carrión Masip, está a partir de este momento íntimamente vinculado con el del poeta Jorge Manrique. Ella es la primera en recibir el premio internacional con el nombre del poeta paredeño, un reconocimiento que la llega con el único poemario que ha creado. Llevo ya bastantes años una vida retirada, dedicada a la poesía, mucho estudio, mucha ilusión, sacando del pasado muchos recuerdos. Lo ha recibido de manos del ministro de Cultura y con su presencia quiere apoyar la lucha de la Diputación de poner al poeta paredeño en el lugar que le corresponde. Es una magnífica manera de comenzar la semana entregando un premio de poesía, doña Mercedes Carrión, el primer premio de poesía que lleva el nombre de un gran palentino, de un gran español como fue Jorge Manrique. Y un premio que hace a uno de los nuestros, a un paredeño, a un palentino, que ya es universal por su obra, seguir siendo universal por el reconocimiento de los suyos. 69 autores de distintas partes del mundo optaron a ser el primer Jorge Manrique, un galardón que cuenta con 6.000 euros de apoyo y el respaldo de toda una figura universal. La conservación del patrimonio es una de las principales preocupaciones de la Administración y de los vecinos. Hoy nos vamos hasta Roma para mostrarles cómo la Fundación Endesa ha cambiado el iluminado de la Basílica de Santa María la Mayor para cambiar halógenos por LED y ayudar así a conservar las obras de arte que alberga en su interior. La Basílica de Santa María la Mayor en Roma luce desde hace unos días más bella y más sostenible. Un nuevo proyecto de iluminación liderado por la Fundación Endesa favorece ahora no sólo el ahorro energético, sino también la conservación de las obras de arte. Todo ello gracias a la iluminación con tecnología LED. Si uno venía aquí antes a la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los problemas es que muchas zonas no estaban iluminadas. Pero era algo querido, porque cuando la iluminación anterior utilizaba luz halógena y la luz halógena daña las pinturas. Y entonces no se quería que un faro iluminase directamente una pintura. Entonces eso resultaba, hacía ver que muchas veces las obras de arte estaban un poco en penumbra, no tenían iluminación directa. La iluminación LED, la tecnología LED, que es la que se ha usado aquí, permite iluminar, porque no daña la pintura, permite iluminar mucho mejor las obras de arte. Nosotros hemos iluminado varias catedrales en España, pero verdaderamente hacer algo tan relevante como el poder iluminar en Roma, en el Vaticano, donde está el centro de la Iglesia Católica y una de las basílicas de referencia a poder ser partícipes de esta iluminación, representa algo de un orgullo y de un prestigio brutal para la Fundación. Los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, acudieron a la inauguración de la nueva iluminación y es que la vinculación entre España y esta basílica italiana se remonta a mediados del siglo XX. La vinculación a España de Santa María la Mayor quedó confirmada en 1953 mediante la vulva Hispanarium Fidelitas, de su santidad el Papa Pío XII. Fue continuada en 1977 cuando tuve el honor de aceptar el nombramiento de patocanónico honorario que tradicionalmente ha correspondido a los reyes de España. La basílica de Santa María la Mayor fue construida bajo las órdenes del Papa Liberio. Ha sido una de las cuatro basílicas patriarcales de la capital italiana y la única que ha conservado su estructura paleocristiana. Una estructura que se aprecia ahora con más detalle en el interior gracias a una iluminación que permite también un ahorro energético de en torno al 80%. Alimentos de Palencia estará presente en Madrid Fusión desde hoy, de hecho ya lo ha estado, hasta el próximo jueves un escaparate promocional para los 15 productores y hosteleros palentinos que han decidido acudir a esta cita. Dispondrán de un stand de 18 metros cuadrados situado en la zona expositiva donde podrán realizar demostraciones y presentaciones de sus productos. A lo largo de los próximos días habrá conferencias y talleres de cocina sobre texturas, sabores y las técnicas más innovadores. Un evento que en anteriores ocasiones sumergieron contactos para abrir fronteras a los productos y empresas palentinas. Vamos, que sirvió de mucho a los asistentes. Así damos paso a los deportes ahora mismo con Mario González. Muy pocas veces un 0-0 da para tanto. Le pasó al Becerril. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en el Tiempo para el Deporte. Comenzamos con la que es la polémica de la semana. Nueva polémica arbitral, en este caso, en fútbol, con dos jugadas trascendentales para el resultado y una, además, que terminó con uno de los jugadores del Becerril en el hospital, siendo operado, siendo intervenido, de un pómulo roto. Difícilmente un empate sin goles puede dar más de sí. Y todo por la lamentable actuación de un colegiado berciano, Frey Domínguez, tan verde como desacertado. En el minuto 23 expulsaba a un jugador del Becerril por cometer una falta siendo el último defensor. La jugada continuó unos segundos más, hasta el punto de salvar Mario la acción de gol. Pero a instancias de línea, indicando un fuera de juego inexistente, invalidó todo lo anterior, mandando a Varo a la calle en un arroja indiferido. Veinte minutos después, se superó. Balón aéreo sobre Cuco, que prolonga con la cabeza salvando la salida del portero visitante a la desesperada. Pero no el tremendo golpe que recibió en el rostro, hasta el punto de romperle el pómulo y ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. El colegiado deja seguir la jugada, que acaba en gol. Ante el asombro de propios extraños, no lo da por válido y señala falta de Cuco. En la segunda parte, el Becerril, pese a la inferioridad numérica, fue muy superior a su rival, al que metió en su campo. Ricky, en un saque de esquina, tuvo el tanto de la victoria. Pero la más clara fue la opción de Melero tras un penalti que no lo fue. El capitán, a falta de tres minutos para el final, lo enviaba fuera. No sé, la idea del árbitro nadie la sabe. Él sabe solo lo que ha hecho y lo que ha pitado, en una y en la otra. La verdad es que cuando un campo, voy a decir un estadio, un campo de fútbol, la inmensa mayoría de la gente se queda pensando qué es lo que ha hecho el árbitro, es difícil que acierte, porque hay muchos ojos mirando las jugadas. Pero las sorpresas no acabaron aquí. El colegiado, en el acta arbitral, indicó que se produjo invasión de público en el campo tras la acción sobre Cuco con ánimo de agredirle. Hubo un intento de entrar en el campo de un familiar del chaval, sin llegar a hacerlo para preocuparse por su estado, dado que el árbitro no permitía la entrada de las asistencias. También reflejó insultos sexistas a su asistente. Hubo una persona que realizó un desafortunado comentario y fue recriminado por la directiva local. Ni el árbitro paró el partido por ese motivo ni las fuerzas del orden público realizaron ninguna denuncia. Seguimos hablando de fútbol, seguimos en la tercera división, pasamos al Palencia Cristo Atlético, que está fichando bien en invierno o al menos hasta ahora le están dando buen resultado. Los fichajes de invierno le están saliendo bien al Palencia Cristo. Torres, recién fichado, esta misma semana debutaba marcando el tanto el triunfo en la victoria morada en el siempre complicado campo de la Virgen del Camino. Chema, que jugaba su primer encuentro como titular, paraba una pena máxima y tuvo otro par de intervenciones providenciales cuando los de Jonathan Prado lo estaban pasando peor. Salt jugaba inicialmente en el lateral derecho y cumplió con creces. La nota negativa se centra en Héctor Galeano, que dejará el club para firmar por el lealtad de segunda B. Aunque la fecha en su contrato para quedar libre de llegar una oferta de un equipo de superior categoría finalizaba el 15 de enero, la entidad morada accederá a su traspaso tras pago de 400 euros y la ficha y mutualidad otros 300 aproximadamente. Aunque había un acuerdo para que siguiese hasta el partido de este domingo ante el Unionistas, el jugador señaló que tenía problemas musculares y no viajó a León y causará baja esta semana, no sin antes tener un duro enfrentamiento verbal su representante y el presidente del Palencia, Cristo Atlético, David Nieto. El Cristo Atlético de esta manera se acerca al playoff y recibe al líder Unionistas, que perdió su primer partido de su historia en casa ante el Tordesillas. Y pasamos a hablar ahora de baloncesto. Perdió el chocolate, estrapa, entra en las urgencias, todavía no está en una situación crítica, pero lo cierto es que tres derrotas consecutivas escuecen en el seno de la entidad morada. Nueva derrota del chocolate estrapa 70-73 ante Tau Castello, en la que además pierde la Verás con un equipo que aspira a situarse en la zona media de los playoff. Si hoy llego aquí y os empiezo a hablar, parto de lo mío, ¿no? Venga, ya, ya, ya el árbitro, ya el compañero, ya esto de aquí, ya esto de allí. Venga, vamos a mojarar de una puñetera vez que estamos en la jornada 20. Estamos en la jornada 20, ¿no? Y entonces, Joaquín, ¿quién tiene que mejorar? El primero tú, coño. El primero tú que tienes que conseguir que el equipo juegue mejor de una vez, ¿no? De nuevo, el conjunto morado se desangró en la pintura sin un 5 de referencia. 30-44 fue el partido del rebote. Urko Otegi, con 18 puntos y 26 de valoración, fue el único jugador destacado en los locales. Estoy muy contento. Creo que aquí ha ganado Manresa, Lugo y Melilla, únicamente, y creo que debemos de darle la importancia que tiene esto, que es ganar contra un equipazo y ganar una pista complicadísima, fría y complicadísima. Partido igualado que se decidió en un nuevo final de infarto. Los morados se colocaron por delante en el marcador en la recta final, pero en el último minuto volvieron a ceder. Los árbitros, el otro, el entrenador, el entrenador contrario, el frío... Si miramos a eso, el miércoles nos pegarán una tunda espectacular, porque Araberri no va a mirar a eso. Si lo que miramos es a nosotros mismos a mejorar, venimos aquí el domingo y nos dejamos los huevos en el entrenamiento y trabajamos con humildad para mejorar, entonces sí que es bueno tener partido el miércoles, porque no tenemos tiempo para lamernos las heridas y tenemos una oportunidad rápida para resarcirnos. Los morados vuelven a jugar en casa este miércoles a las 9 de la noche ante un rival directo en la lucha por jugar los play-off, Araberri. Y la que es la noticia del fin de semana, el récord de España de escarusillos de los 300 metros lisos. En los próximos días se lo contaremos con las declaraciones del protagonista y hoy en la jornada también lo analizaremos, como toda la actualidad local y provincial del deporte a continuación. Es momento de conocer, antes de la jornada, el pronóstico del tiempo para la jornada de mañana. Lo vemos. El martes dejará temperaturas suaves en la montaña Palentina, con máximas de hasta 14 grados en algunos municipios como San Salvador o Cervera y mínimas que se quedan en unos 2 positivos por todo el área. Predominarán los intervalos soleados tanto aquí como en la zona de Aguilar, donde las temperaturas serán algo inferiores. También se esperan sol y nubes en los cielos de la Valdavia, con máximas que alcanzarán los 12 grados a mediodía y mínimas de 1 positivo en la madrugada. La situación será similar en La Vega, con mínimas algo más suaves, mientras que en Boedo-Ojeda se mantienen parecidas o incluso bajan a 10 de máxima y 1 de mínima en municipios como Lantadilla. Máximas más bajas tendrán en Tierra de Campos, con 9 grados a mediodía en Cisneros y 1 positivo de mínima durante la madrugada. También en esta área se esperan intervalos nubosos que se despejarán después de las primeras horas de la mañana. En la zona más cercana a la capital también habrá intervalos soleados, con máximas de hasta 10 grados en las horas centrales del día y mínimas que podrían caer bajo cero en Dueñas. Las mínimas positivas vuelven al Cerrato, con 1 positivo por la noche y máximas suaves de hasta 12 grados en Baltanazo-Torquemada. Podría haber nubes altas por la mañana. Mañana será un día de tiempo estable, con máximas de hasta 10 grados y mínimas de cero. Los intervalos nubosos serán la tónica general, sobre todo en la meseta. Las nubes irán a más el miércoles, con posibilidad de precipitaciones el jueves y descenso de temperaturas. Pero el viernes vuelve el sol, aunque con máximas que se quedan en 9 grados y mínimas de cero. Anímate y participa en el concurso de fotografía provincial destinado a dar a conocer el Camino Levaniego. Bajo el título, Un camino del siglo XXI con más de 500 años de historia, buscan dar visibilidad a todos los parajes a su paso. Un trayecto en 10 etapas recuperadas para el peregrinaje que une Palencia con Piedras Luengas. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto Wi-Fi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Es uno de los yacimientos más importantes de la Roma Antigua. Con una gran conservación y unas modernas instalaciones, la Villa Romana La Olmeda siempre es un buen plan. Infórmate de los horarios y actividades de la Mansión del Bajo Imperio Romano en su web. Como siempre, con las propuestas que nos llegan desde Diputación nos vamos, regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. 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 Gracias.